Hola chicas, bienvenidas nuevo a mi canal de YouTube. Si no me conoces, yo me llamo Yisina García. Gusto en saludarte. Por favor, antes de que hacer otra cosa, suscríbete aquí abajito y prende la campanita para que cuando suba un video te lleguen notificaciones. Otra cosa, si te gusta el video, dame un dedito arriba, por favor, y comparte el videito con todas tus amistades. Y si ya eres de las mías, pues venías de nuevo, mis reinas. El día de hoy les traigo un video súper, súper cute, hermoso y bonito y curiosito que les voy a enseñar la nueva colección de la compañía de Wet n' Wild. Así que si quieren ver la colección nueva, sigue bien este video. Hola chicas, esta es la colección de Wet n' Wild. Está súper cute, como pueden ver, miren qué hermosura. So stinking cute, me encantó, me enamoró y yo dije, la tengo que tener en mi vida. Así que aquí la tenemos el día de hoy y viene así en el empaque. Miren qué hermosa la cajita por dentro. Y miren qué hermoso está esta colección. Una bolsita, dos brochas, cuatro labiales y tres paletas. Así que vamos a enseñarles un poquito más cerca la colección y hacer unos swatches. Bueno, uno de los accesorios que trae esta es la bolsita que, miren, trae el lado bueno que dice, stay sweet, quédate dulce. Y el otro lado dice, miren, make trouble, haz como tu maldad. Súper cute de los dos lados. A mí me fascinó esta colección, me encantó. Y la vamos a sacar del paquete, chicas. Y miren, trae la calaquita y trae el corazoncito. Y lo abres el zipper y se mira así por dentro, súper amplia para cosméticos. Y esta es la hermosa etiqueta. La otra que trae es la brocha que es esta, como pueden ver. Y trae como unos brillitos adentro, miren. Qué cute. Se mueven para todos lados. Y esta es para iluminador y rubor. Esta es para el rubor y esta es para iluminador. Así que esta es súper bonita. La otra es esta que se llama Blend and Shadow. Esta es para la difuminación y esta es para la sombra del párpado. Qué hermosa está, miren. Se cansan de apreciar todos los brillos que está ahí adentro. Ahora, los labiales son estos. Trae este hermosura de Lip Gloss, que es un Lip Gloss. Súper brillosito con tonos lacteados, rosa y un poquito de azul. Este se llama Leo Miss Punk. El otro se llama Oh My. Que este es más tono como oro con un poco de plata y rosa. Como champán, rosco. Y este se llama Goss Girl, que es un morado mate. Y el otro se llama Sweetie. Y es un color rosita. Qué hermosos los monitos. They're so cute. Y ahora para las sombras. Las sombras son estas. Miren qué hermosa la paletita. Y esta se llama My Melody Shadow Palette. Y trae los nombres de las sombras aquí a este lado. Se llama Shimmy, Updores, Sweetness, Cutie, Angel Baby, Mariland, Flower, Power, Berry Sweet, Sparkle Shine, My Sweet Piano, Pretty in Pink, Kynes, Pound Cake, Cookie Day, Kawi, Friendship. Así que trae los nombres, así como están puestos. Entonces si es para aquí y para abajo, si están los nombres. Así que si miran un... Y otra cosa que se me olvidó mencionar en este video es que la colección no va a ser disponible en la página de Wet n Wild y Sanrio.com hasta el día 21 de este mes de julio. Así que ahora vamos a comenzar a hacer los swatches de los labiales en mi manita. Voy a comenzar con los labiales. Voy a empezar con este que se llama Sweetie Pie. Miren qué hermosa está el aplicador. Huele riquísimo. Miren qué hermoso color. Está bien pigmentado la verdad. Entonces mira que es un color como streaky o que le falte pigmentación. Super cute. El otro se llama Goss Girl. Está igual la aplicador. Miren qué hermoso morado. Oh my God. Super cute. El otro se llama Leo Miss Punk. Qué hermoso. Oh my God. So pretty. El otro se llama Oh My. Super, super belloso. Oh my God. Me quise poner todos juntos. Esperen, aquí están. Son esos y ahora seguimos con las sombras. Voy a hacer swatch la primera fila. Y el primero color se llama Pound Cake. Qué hermoso. El segundo se llama Cookie Day. El tercero se llama Cowie. El tercero se llama Cowie. Es un cafecito con color, con pelitos de oro, perdón. El último se llama Frenchie. Miren qué hermosa pigmentación. También cremositos y bien hermosos. El primero que se llama, que es este primero, se llama Pound Cake. El segundo se llama Cookie Day. El tercero se llama Cowie. Y el cuarto se llama Frenchie. Ahora vamos a hacer la segunda fila, que es este blanco hacia abajo. El primero se llama Sparkle and Shine. Es como un color blanco mate. El segundo se llama My Sweet Piano. Es como un color moradito. El tercero se llama Pretty and Pink. Así se llama un labial de ellos. Pretty and Pink. Tiene un colorete que se llama Pretty and Pink. Que es este roso, rosa como champán. El otro se llama Kindness, que es este último. Kindness. Oh my God, chicas. Miren qué hermosa paleta. Miren qué hermosa pigmentación y brillos tiene estas sombras. La tercera fila, este primero se llama Angel Baby. El segundo se llama Maryland. El tercero se llama Flower Power. Y el último se llama Berry Sweet. Ahí están. Miren qué hermosos. Ahora voy a limpiarme el dedo. O los dedos más bien. Y voy a hacer la última fila. El primero se llama Shimmy Shimmy. El otro se llama Adorbs. Hoy me equilocé. Upsie. El segundo se llama Adorbs. El tercero se llama Sweetness. Este se llama Sweetness. El último se llama Cutie Pie. Que es este. Y este. Están bien bonitos. La verdad, chicas. Los colores preciosos. Y tienen un brillo hermosísimo. Que estoy súper emocionada. Por lo menos en el párpado móvil. Y vamos a hacer swatch. La otra que es esta que es aquí. Que se llama Kukuromi. Kukuromi. Vamos a comenzar con esta fila que está aquí. Que ese se llama Skull. El otro se llama Baku. El tercero se llama Naki. Y el cuarto se llama Troublemaker. Que es un color negro. Uuuh. Súper pigmentado. Y no todos los negros son pigmentados en las sombras. Hay muchas sombras negras que no pigmentan nada bien. Y hacen mucho cochinero. Y este, suplementamente, es muy pigmentado. Y nada de fallout. Así que eso es buenísimo. Ahora voy a limpiarme los deditos para hacer la segunda fila. El segundo se llama Tomboy. El tercero se llama Tough As Nails. Tiene un color morado, miren. Más oscuro que el otro. Y el último se llama Dear Diary. Y así quedaron las dos filas. Miren qué hermosos. Me limpié las manos y vamos a hacer las últimas dos filas para ver qué te nos queda el maquillaje. Porque estoy súper emocionada por utilizarlos en mi rostro. Este se llama Pretty in Pink. El segundo se llama Secretly Curly. Tercero se llama Tough Girl. Y el cuarto se llama Boy Crazy. Es esa esa fila. Voy a limpiar los dedos otra vez de nuevo. Porque quiero hacer swatch la última fila de las sombras. Y el otro se llama Miss Chief. Y el otro se llama Biker Game. Que es el café escuro. ¿Se le va a limpiar? Y el último se llama Hollow's Eye. Y ese lo voy a hacer con el otro dedo porque... O déjame limpiar el dedo. Espérame. El último se llama Halo's Eye. Que viene siendo este que está aquí. Halo's Eye. Ya quedó. Miren qué hermosos están los de la paleta de esta también. También bonitos. Así que ahora por último vamos a hacer la paleta de rostro. Para que vean qué tal los rubores y los iluminadores. La paleta de rostro es esta que está aquí. Que se llama Blusher Palette. Y este se llama Call Me Nice. Y este se llama Don't Call Me Naughty. Este se llama Honey Bunny. Y Friendly Rivals. Voy a hacer swatch el Honey Bunny primero. Oh, my God. Oh, qué hermoso. El segundo se llama Friendly Rivals. Oh, my God. Miren. Oh. Y el rubor se llama Call Me Naughty. Estos tonos de rubores son mis favoritos. Son los únicos que yo utilizo. Oh, my God. El último se llama Don't Call Me Naughty. Don't Call Me Naughty. Miren. Oh, my God. Esos rubores. Eso sí, los voy a utilizar. Porque ustedes saben que no me gustan mucho los iluminadores. Ustedes saben que no me gustan los rubores muy exagerados. Y estos dos son absolutamente perfectos. Y los iluminadores son mis favoritos. Siento que este es un poquito muy blanco. Pero no sé cómo voy a picar en el rostro. Aunque se vea hermosísimo en la parte de abajo de las cejas. Y en la parte inferior. Así que eso fue por la paleta de rostro. Y ahora sí, vamos a ver qué creamos de maquillaje utilizando los productos nuevos de Wet n Wild. Voy a utilizar este producto de la marca Wet n Wild que es mi favorito. Y se llama Brow Kit. Y viene así y trae este como wax. El wax este blanco, que es una cremita blanca. Básicamente lo que hace es que el producto haga que tus pelitos de tus cejas se queden medio tiesos. Así que, y bien planos. Voy a agarrar el producto y lo voy a aplicar en toda la ceja, como pueden ver. Y esto, aparte, hace que el polvo quede bien, bien pegado. El polvo oscuro, que viene siendo este que es aquí, con una brocha de cejas. Y lo vamos a agarrar y lo vamos a aplicar en toda la ceja. Y así es como me voy a hacer mi ceja con este producto. Rapidito. Así que cuando ya me vean, me van a ver con las cejas hechas. Así que nada más les voy a enseñar rápido cómo se hacen las cejas con este producto. ¿Ok? Así que. Ahora, con la base de la marca Wet n Wild for all lookers, voy a limpiarme mis cejas. Voy a agarrar el color este que se llama Tough Girl, que es como el amarillo. Y lo vamos a aplicar justamente aquí en la cuenca. El segundo color va a ser de esta paletita que es aquí. Se llama Sparkle and Shine, que es un color como blanquito. Y lo voy a aplicar justamente todo abajo de la ceja. Y lo vamos a difuminar muy bien aquí. Y así pasa que se me pasó un poquito de más como a mí. Con la brocha anterior, nomás retocarlo aquí todo bien. Y va a quedar todo muy bien difuminado. Así. Ahora, con la bolsita de Wet n Wild vamos a agarrar el color que se llama Biker Game, que es este color cafecito aquí. Y lo vamos a aplicar en todo el... Ahora te pongan, no sé si se llama en inglés, no sé cómo se puede decir aquí. Y lo vamos a ir difuminando muy bien. Este color que se llama True Maker. Con la bochita de Wet n Wild. Y lo voy a enfocar aquí abajito. Lo quiero bien remarcado. Solo voy a enfocar muy bien aquí. Ok. Y lo voy a aturar hacia afuera. Como pueden ver, no tiene caída. Para nada. Súper pigmentado el color negro. Hermosísimo. Ahora voy a agarrar el color que se llama Baku. Que es el color este de oro. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. Ahora voy a mojar un poquito con este sellador de la marca Wet n Wild Rose. Y un poquito le mojé la brocha, no mucho. Voy a agarrar otra vez de nuevo el color que le apliqué el amarillo. Y lo voy a retocar con la brocha mojada. Más para que vean que le da un color más... Más todavía resaltado. Con la brocha mojada. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. Y lo voy a aplicar justamente aquí. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. Con esta brochita que está aquí. Y lo voy a poner justamente aquí abajito de la ceja. Para hacer el rostro. Voy a agarrar el polvo de la marca Wet n Wild. Que es de color banana. Que me gusta muchísimo. Y con este voy a seguir abajo de mis ojos. Luego lo voy a quitar. Ahora voy a agarrar la paleta de rostro. Que es la que se llama Blush Lighter Palette. Y con la brochita de ellos. Voy a agarrar el rubor este que es aquí arribita. Que se llama Coming Night. Que hermoso. Chita vamos a agarrar el iluminador que se llama Honey Bunny. Oh my God. Miren que hermoso. Iluminador. Wow. Y para esta de arriba voy a ponerme un color que se llama Kimi Mocha. The Wet n Wild. Encima me voy a poner este. Que se llama Oh My. Bueno pues chicas. Y ahí quedó este hermoso maquillaje. Lo voy a sellar con el sellado de la marca Wet n Wild. El Rose. Pretty. Chicas. Así quedó este maquillaje. Espero que les haya gustado el día de hoy. Súper bello. Súper glamoroso. Súper dramático. A mí la verdad. Si les doy un resumen corto de la colección. Es excelente para comprar. Súper económica. No es nada cara. Se me hace que no me equivoco. El valor de la colección va a costar como. 6, 5, 65 dollars. Por ahí. Está súper pigmentada. Muy cremosa. Las sombras. Y los rubores te quedan a cualquier tipo de piel. Y los iluminadores están extra glamorosos. Corran por la suya. Porque la verdad. No se van a arrepentir de los productos. Cantaron. Y la verdad. Si la compran. Déjenme saber. Y te quítenme sus fotos cuando les haya gustado. Este rápido resumen. Y este maquillaje. Y la primera impresión. De esta colección. Así que con eso dicho. No se olviden compartir este videito. Y les veo para la próxima. Y si no has entrado al sorteo que tengo. Del otro video anterior. Ve a ver lo que es de la ropa de la marca Divis. Besitos. Y hasta luego.